Un destacado grupo de especialistas participó en una mesa de diálogo organizada por la Fundación Carlos María Bascal Carranza ACE para analizar la importancia y trascendencia de la encíclica Laudato Si, recientemente presentada por el Papa Francisco. La importancia del documento papal reside en que expone aspectos sobre el medio ambiente a través de una perspectiva muy amplia y profunda, tocando múltiples aspectos como son el desarrollo, la tecnología, la economía y la pobreza. En su mensaje de bienvenida, Rodrigo Abascal Lascuaga, presidente de la Fundación Carlos María Bascal, destacó la importancia del diálogo, debido a que se trata de un tema que debe ocuparnos a todos los que coexistimos en el planeta Tierra, sobre todo a los tomadores de decisiones en el ámbito político. Siempre que en arbolando cualquier bandera hago referencia a la naturaleza, debemos cuidar que en primer lugar incluyamos al hombre en ese concepto. Y es aquí, en torno al concepto de naturaleza humana, que quisiera hacer este énfasis en recuerdos de don Carlos Abascal, quien en su comparecencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito del debate sobre el aborto, afirmaba vehementemente. Queremos proclamar el valor supremo de la vida, también como un valor ecológico. Hoy la humanidad se esfuerza por conservar todas las formas de vida. Preservar la vida humana es lo único que da sentido a la protección de cualquier otra forma de vida. Rodrigo Abascal resaltó que no se puede hablar de cuidado y atención a la ecología si como sociedad no nos oponemos definitivamente al aborto. El respeto a la naturaleza tiene que empezar por el respeto al derecho más básico, del ser más importante de la naturaleza, el derecho a la vida del hombre, de todo hombre, de cada hombre. Insisto nuevamente a vosotros. La ciencia médica ha demostrado suficientemente que en el hóbulo refundado hay un individuo del género humano que nunca puede ser discriminado por razones de edad y a quien no se le puede privar de la existencia porque se le anularía el derecho más elemental de todo individuo que es la vida, sobre el cual se fundamentan el resto de los derechos y libertades. Tras resaltar que en materia ambiental prevalecen enormes desafíos que nos interesan e impactan a todos, el presidente de la Fundación Carlos Abascal enfatizó su agradecimiento a los ponentes y asistentes al evento. En el análisis participaron Alberto Cárdenas Jiménez, extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Secretaría de Agricultura, el filósofo Rodrigo Guerra López, director del Centro de Investigación Social Avanzada, y el presbítero Eduardo Corral Merino, secretario ejecutivo de las dimensiones de educación y cultura del Episcopado Mexicano. La mesa de diálogo fue moderada por José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y extitular de la Conagua, Semarnat y Profepa. Laudato sí significa alabado seas. Su realidad Francisco toma el título de ese hermoso cántico a la naturaleza de San Francisco de Asís, escrito en el año 1925, alabado seas mi Señor, alabado seas en todas mis hermosas. Este hermoso cántico nos recuerda que la tierra es nuestra casa común, como una madre bella que nos acoge en nuestros brazos. Hoy, 790 años después, su santidad Francisco, en este importante documento, en la encíclica Laudato sí, nos recuerda que esta madre bella clama por el daño que le provocaron a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en él. Creo que es un documento muy pertinente porque llega en el justo tiempo para esta resolución de la COP21, que se estará celebrando en pocos días en París. Llega en el tiempo preciso porque ya hace varios meses se están realizando obviamente. Y me parece que va a lograr incrustar varios principios importantes a la COP, a esta reunión probada por el tema climático. El cuidado de la casa común nos lleva a un término relacional. Casa implica antes de nada a su habitante. Es decir, el Papa dice que el cuidado de la casa común no habla de la naturaleza, no habla del ecosistema, sino que recupera al que es corresponsable de la creación. Al hombre, se le han destinado los bienes de la tierra, pero también se le ha hecho corresponsable de los bienes de la tierra. La cíclica hay que mirarla, como dientes izquierda, a la luz del magisterio precedente. Muchas veces uno privilegia ciertos temas, ciertos asuntos, trata de explorarlos en la cíclica como si estuvieran colocando en el ángel. Pero realmente, la verdad, sí, es una cíclica que está profundamente conectada con el magisterio precedente. Primero que nada, ya lo ha introducido con cáritas libertades, que es una gran plataforma de red, de reclamiento serio de la doctrina social cristiana. Los ponentes destacaron que el documento del Papa Francisco conlleva un aporte estimulante para un serio debate público sobre el mundo y el tipo de vida que queremos. De hecho, coincidieron en señalar que es la primera vez que un sucesor de Pedro dedica el documento pontificio de mayor relevancia a la custodia de la creación.